Muy buenos días, tenemos el placer de abrir la tercera sesión del seminario El Constitucionalismo Latinoamericano, 100 años de la Constitución Mexicana. El tema que nos ocupa esta primera sesión de la mañana es la Constitucionalización del Derecho Internacional y la Internacionalización del Derecho Constitucional en la Protección de los Derechos Humanos en América Latina. El título de la sesión, desde luego, anuncia una de las grandes transformaciones, de los grandes desarrollos en el mundo jurídico, tanto en el mundo, una parte del mundo, como en América Latina, desde luego, lo que obligará a la reinterpretación del discurso académico en el mundo jurídico. Y para hablarnos de este tema, tenemos hoy a tres autores y actores del Derecho Público, del emergente Derecho Público del siglo XX y XXI, en el que el derecho constitucional y el derecho internacional eran claramente diferenciables, estaban en compartimentos estancos, digámoslo así, ahora ya no lo es, sino que hay una vinculación íntima entre uno y otros, es una, como ya lo decía, una de las grandes transformaciones, donde, entre otras características también no imaginadas en los albores del constitucionalismo, es el protagonismo que van a adquirir los órganos jurisdiccionales. Y como dije, para ello tenemos a tres eminentes juristas, de los cuales me voy a permitir leer brevemente sus datos curriculares. El señor Humberto Sierra Porto es doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Externado de Colombia, es juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que presidió en el periodo 2013-2015 y fue también presidente de la Corte Constitucional de Colombia. El señor César Landa Arroyos es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, es catedrático de Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica de Perú y enseña también en la Universidad San Marcos. Fue juez del Tribunal Constitucional del Perú, que presidió. Y el señor Luis López Guerra, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid, fue vicepresidente del Tribunal Constitucional y vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial de España, así como secretario de Estado de Justicia. Y desde 2008 es juez en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En el orden en el que aparecen en el programa, tendrán el uso de la palabra, iniciando con el doctor Humberto Sierra Puerta. Doctor. Muchas gracias, Daniel. ¿Esto funciona cómo? ¿Hir algo, perfecto? Muchísimas gracias, Daniel, por tu presentación. Bueno, quiero inicialmente expresar, como corresponde, mi gratitud a la amable invitación que desde hace ya un año Alejandro Saiz me realizó para estar presente en este evento, con lo cual era imposible evadirlo, porque con semejante programación. Igualmente a Jorge Roa, a Marcela Priego, por toda su amabilidad, hospitalidad y atenciones. Igualmente a la Universidad Externado de Colombia, quien también fue partícipe para mi presencia en este evento. Y por supuesto, las felicitaciones a los amigos mexicanos por la celebración, aunque había discusión sobre el término ayer, de los 100 años de su constitución. Enhorabuena. No todos los países tienen la oportunidad de tener esa estabilidad, con lo bueno que es más que los aspectos que puedan ser objeto de crítica. El tema sobre el cual se me ha pedido que realice una exposición un tanto panorámica es el relativo al proceso de constitucionalización del derecho internacional en los países de nuestro entorno latinoamericano. Aunque yo diría que la palabra más que constitucionalización, la constitucionalización sería más que toda una especie, el género es la incorporación del derecho internacional como un elemento más para resolver asuntos concretos que deben decidir los jueces nacionales. El reto está en hacerlo en un tiempo razonable, así que intentaré, señor moderador, moderarme. Y para estos efectos, la intervención esencialmente va a hacer referencia a dos aspectos. Es una presentación que se va a referir a dos temas muy sencillos. El primero es, ¿cuáles son las razones, propósitos o lógicas que han motivado la constitucionalización o la incorporación del derecho internacional que han generado este proceso de apropiación del derecho internacional en distintas constituciones de nuestro entorno? Y en segundo lugar, ¿en qué consiste la constitucionalización del derecho internacional, las distintas modalidades de incorporación del derecho internacional en nuestro entorno? Creo que de esta manera dejaré de ser vido para que César se encargue de una de esas modalidades de incorporación, que es la utilización de la jurisprudencia. En ocasiones es muy difícil distinguir entre las causas, razones o lógicas para la incorporación y la constitucionalización del derecho internacional en el derecho interno de los mismos mecanismos de constitucionalización. Y eso desde ya debo dejar constancia, pero no obstante esa precisión, pues vamos a hacer referencia a los dos temas, causas, motivos y en qué consiste la constitucionalización. Hemos tenido la experiencia judicial en tribunales nacionales. Hemos apreciado cómo, no obstante, tener una formación de derecho interno, de derecho constitucional, es imposible evitar la utilización constante para resolver casos cotidianos de las distintas fuentes del derecho internacional. Es usual, por lo menos cuando me correspondió la experiencia en la Corte Constitucional, decidir problemas relativos a libertad sindical, legalidad de huelgas, por ejemplo, en donde nos traían como elementos, como fuentes para mejor decidir decisiones del Comité de Libertad Sindical de la OIT, como uno de los elementos para que lo tuviéramos presente. En la política diaria de nuestro país tenemos una figura que es la posibilidad que se tiene, hay unos órganos de control, en Colombia se llama la Procuraduría, que tiene como competencia hacer control disciplinario de los alcaldes. En alguna ocasión colocaron una sanción al alcalde, una suspensión al alcalde de Bogotá recientemente, y el gran debate estaba en si efectivamente se respetaba o no el artículo 23, y hubo una decisión de la Comisión Interamericana que generó todo un debate en el caso concreto. Recientemente en la Corte Interamericana pudimos apreciar cómo en el Estado boliviano, para efectos de determinar en qué consiste, cuáles son los trámites para la consulta, el consentimiento que se le debe dar al médico para practicar determinados procedimientos, en materia ginecológica, la discusión era sobre el alcance de las recomendaciones y de los protocolos de la Organización Mundial de la Salud, a nivel interno. En materia del proceso de paz en Colombia, uno de los principales temas de discusión era cuál es el valor jurídico del acuerdo de paz, y si el acuerdo de paz debía ser considerado como un acuerdo especial de derecho internacional humanitario y como tal una norma vinculante, o era el acuerdo de paz solo en algunos aspectos acuerdo especial, o lo era todo, en fin, toda una discusión en donde se involucraban las distintas categorías del derecho internacional. Y ni qué decir del gran tema recurrente entre nosotros de la consulta previa de las comunidades indígenas, entendemos que la consulta previa del convenio 169 debe ser interpretado en la versión propuesta por la OIT o por el relator de Naciones Unidas en materia de derechos, que son radicalmente diferentes y que apuntan a distintas maneras de entender las fuentes del derecho internacional. Entonces, con esto simplemente quiero mostrarles que tenemos un problema complejo en los países de nuestro entorno para tratar de establecer una lógica, un procedimiento que permita entender de manera racional y aprovechar las distintas fuentes del derecho internacional para resolver casos concretos. Problemas de estabilidad, problemas de seguridad jurídica, estamos en un momento en donde se está decantando ese tipo de criterios para el día a día la utilización de las fuentes del derecho internacional. Y ese es el momento histórico dentro del cual nos ubicamos. Una primera justificación, una razón que explica la constitucionalización en nuestro entorno, que diríamos así, podríamos calificar como una especie de justificación metodológica de cómo se está haciendo este proceso de incorporación, de apropiación del derecho internacional, está en buena parte por los constitucionalistas. Gracias a Dios hay constitucionalistas. Los jueces nacionales no saben, no sabemos de derecho internacional, pero sí sabemos de derecho constitucional. Y el primer gran elemento que es necesario destacar es que se han utilizado las categorías de derecho constitucional para aprender y utilizar el derecho internacional en los ordenamientos internos. El ejemplo más diciente y más evidente que tenemos sobre este particular es la manera como se han configurado las características y las distintas modalidades de lo que nosotros denominamos el control de convencionalidad. Control de convencionalidad, control de constitucionalidad. La figura del control de convencionalidad se entiende en buena parte asimilándola a las categorías del derecho constitucional. Se habla de control de convencionalidad como una especie de proceso de contrastación de unas normas que sirven de parámetro, que es la Convención Americana, la jurisprudencia de la Corte, con las distintas categorías normativas que se puedan dar en los distintos ordenamientos jurídicos. Se utiliza como un elemento de contrastación entre las fuentes del derecho internacional y los precedentes, el valor de precedentes que pueden tener las jurisprudencias en un momento dado. La terminología. Cómo incorporar y utilizar el sistema interamericano para resolver casos concretos. Se utilizan criterios tales como la interpretación conforme. Así como se habla de interpretación conforme a la ley, conforme a la Constitución, estamos utilizando la interpretación del ordenamiento interno conforme a el sistema interamericano. A la Convención y a la jurisprudencia. Control concentrado de constitucionalidad. Hablamos control concentrado de convencionalidad, haciendo referencia al que se realiza por parte de la Corte. El control difuso de convencionalidad. Hace referencia a la utilización de las fuentes del derecho internacional y particularmente de la Convención por cada uno de los jueces nacionales. Incluso he visto algunos artículos en donde se habla de la responsabilidad del Estado por la omisión convencional y algunos han llegado hasta hablar de omisión convencional absoluta y omisión convencional relativa, con lo cual estamos en el caso típico de sentencias aditivas de constitucionalidad y también se habla de sentencias aditivas de convencionalidad. Con lo cual, digamos que la terminología y la manera como nos hemos familiarizado con la utilización en particularmente del sistema interamericano, de la Convención Americana, pero en general del derecho internacional ha sido utilizando de manera, en la medida posible apropiada de las categorías del derecho constitucional. Ahora bien, todos lo tenemos muy claro. El hecho de que se utilice el mismo lenguaje, que utilicemos categorías de derecho constitucional, para entender y apropiarnos del derecho internacional, tiene ventajas. La ventaja del conocimiento, de una aplicación, pero eso no significa que sea lo mismo. Y por supuesto, problemas de todo tipo se presentan precisamente por esa utilización de categorías del derecho constitucional para entender el derecho internacional. El tema de la jerarquía es quizá el principal escollo que se nos presenta sobre este particular y motivo de críticas de alguna frecuencia por parte de los jueces nacionales. Otro elemento que se encuentra en la razón de ser de la constitucionalización del derecho internacional es un elemento bien interesante y que no necesariamente se da en todos los países, pero sí en buena parte de los países de nuestro entorno. Y es la necesidad en muchos de nuestros estados, de nuestros sistemas jurídicos, de que el derecho constitucional funcione como derecho de principios. Existe un fenómeno, existe una serie de obras en materia de que nos muestran un poco cuál es el estado de cosas en materia de reformas constitucionales de los países de nuestro entorno. En general no son concluyentes sobre este particular, así que si bien hay unos países con un gran liderazgo en materia de reformas constitucionales como serían México y Brasil, digamos que buena parte, unos 7 u 8 países de América Latina tienen una mayor frecuencia en sus reformas constitucionales, otros tienen una relativa estabilidad en su modificación de sus normas internas. Y el caso de brasileño, el caso mexicano y también el caso colombiano es disiente. Por ejemplo, en el caso colombiano, para colocarles un ejemplo, en la constitución anterior que tuvo 105 años de vigencia, la constitución de 1886 tuvo alrededor de 86 reformas constitucionales, algunas profundamente importantes, cambiaron la esencia de la constitución. En la constitución actual de 1991 ya van 42, 43 reformas en 25 años. O sea, vamos por la idea de constitución de países como Colombia, y no quiero hablar de México por respeto de los términos que ayer Pablo no los señalaba, pero son países en donde quizá el concepto de constitución no obedece a la lógica clásica, donde el concepto de constitución como un acuerdo fundamental de la sociedad está en permanente y constante construcción, donde tenemos que replantearnos para saber qué es lo esencial dentro de la constitución. No lo podemos hacer utilizando el esquema clásico de texto escrito en donde aparecen ese tipo de elementos básicos que determinan el consenso mínimo para la vida en sociedad. Esta situación, esencialmente, que en muchos países, en la mitad de los países de América Latina, hay un frecuente cambio y transformaciones, bien sea de constituciones o bien sea de reformas a la constitución, genera esencialmente dos fenómenos. Uno es la flexibilización del derecho constitucional, razones obvias, constantes reformas, y por otra parte, la dispersión del derecho constitucional. Con esa denominación, hago referencia esencialmente a la incorporación de normas administrativas, civiles, en el texto constitucional, que hacen perder de vista a cualquier operador jurídico de qué es lo esencial dentro del Estado, dentro del derecho constitucional, y requieren utilizar instrumentos que permitan identificar cuáles son los valores, principios, que ordenan y que orientan la actividad del Estado. En ese sentido, como un elemento que permite decantar, establecer cuáles son los principios estructurantes de un Estado, es que se marca la necesidad, la utilización de las categorías del derecho internacional en algunos países. Decir que los derechos fundamentales son equivalentes a los derechos humanos establecidos en la Convención, en países donde hay una gran dispersión, donde hay una gran cantidad de normas, variantes, leyes, que se refieren al tema, que no es posible aprenderlos con una simple lectura inicial, sino a través de una elaboración doctrinal. La utilización del derecho internacional permite dar esa coherencia, esa armonía, a través de la utilización de recursos tales como tratados como la Convención Americana. La Convención Americana, en ese sentido, puede ser muy... es utilizada con esa lógica. Esa necesidad de un derecho de principios, de unas normas que estructuren y orienten un derecho disperso por su facilidad de transformación, se puede dar esencialmente de dos formas. Ese acudir a los principios. Una primera, podríamos decir, que sería una solución que se ha dado en el ordenamiento colombiano, atípica, extraña, de la cual creo yo que vamos a tener más dificultades que virtudes, pero es un hecho en el ordenamiento colombiano, y es la de entender que la jurisprudencia tiene la capacidad de hacer un análisis de todas las normas constitucionales y con base en las normas constitucionales construir principios, ejes estructurantes, que incluso pueden servir de parámetro para hacer control de las reformas constitucionales. La famosa tesis del juicio de sustitución de la Constitución en Colombia. La necesidad de darle coherencia al sistema hace que sea el juez constitucional quien derive, establezca cuáles son los principios fundantes del Estado colombiano derivados del texto disperso de tantas normas que hay en la Constitución. Por otra parte, está la solución del derecho internacional de los derechos humanos, del sistema interamericano de derechos humanos, que permite organizar, priorizar, los principales aspectos del derecho de los derechos. Entonces, la utilización de figuras, de la remisión a la Convención Americana a través de figuras como la jerarquía, el bloque, los distintos mecanismos de interpretación, encuentran pleno sentido dentro de esa lógica. Otro aspecto que también es importante es el relativo a... que es un aspecto que es causa y expresión del proceso de constitucionalización, es lo que se denomina clásicamente como la globalización, pero que también algunos autores ahora están denominando el postconstitucionalismo, por utilizar conceptos que no nos quedemos. Bien, la lógica de la globalización, sin duda alguna, hace que el proceso de constitucionalización sea un mecanismo necesario, prácticamente natural, dentro de ese contexto. Estamos, en primer lugar, los derechos humanos empiezan a generar, a ser un factor de legitimidad común, tanto del ordenamiento internacional como del ordenamiento interno. En ese sentido, compartir el mismo sistema de valores hace y explica estos fenómenos de constitucionalización. Ya aquí se ha mencionado en varias ocasiones la protección multinivel, el entendimiento de que para proteger adecuadamente los derechos humanos es necesario establecer un sistema en el cual se pueda combinar con distintos criterios, principios de subsidiariedad, los tribunales nacionales con los internacionales para mejor protección de los derechos, pero también que es obligación de todo operador jurídico utilizar las soluciones establecidas en las categorías del derecho internacional y del derecho interno con criterios tales como el principio pro-homine o pro-persona para efectos de resolver de mejor forma un caso concreto. El derecho internacional es un elemento más que nos da luces para la mejor protección de los derechos en cada caso concreto. y en esa misma lógica está el reconocimiento de los tribunales internacionales. En este contexto, insisto, la constitucionalización aparece como un fenómeno natural, si se quiere, como un mecanismo necesario para garantizar ciertos elementos de seguridad jurídica. Y aquí está el punto. En este contexto internacional es usual, necesario, utilizar las categorías del derecho internacional para resolver casos concretos. Pero, ¿cómo lo hacemos? Ahí tenemos un serio problema de seguridad jurídica en nuestros países. Hoy en día, la utilización del derecho internacional está teniendo unas variantes bien interesantes y permítanme hacer esta discreción. Temas que antes eran considerados típicos of law e incluso no se consideraba que tuvieran un valor jurídico específico como por ejemplo los informes de los distintos órganos de relatorías de derechos de las Naciones Unidas o del sistema interamericano. Hoy en día, antes se hacía un informe sobre el Estado de Derechos y el Estado simplemente tomaba nota de lo que se daba. Hoy en día, como no dan una respuesta adecuada, eventualmente puede servir de fundamento para establecer responsabilidad del Estado. Con lo cual, hay una cada vez mayor vinculatoriedad o aplicación del derecho internacional en este tipo de casos. bien, ¿en qué consiste entonces este proceso de constitucionalización? No tengo tiempo suficiente para agotarlo todo, pero, sin duda alguna, podríamos decirlo de una manera muy sencilla en que estamos hablando de la existencia de una serie de previsiones en las constituciones, pero también previsiones legales, pero también prácticas jurisprudenciales, ejercicios de aplicación e interpretación del derecho internacional que sirven para resolver casos concretos, utilizar el derecho internacional para resolver casos concretos. Entonces, tenemos desde regulaciones a nivel constitucional, desde prácticas jurisprudenciales, como elementos de incorporación del derecho internacional en el derecho interno. La primera y más evidente, la figura del bloque de constitucionalidad, un bloque de constitucionalidad que tiene distintas variantes o faneras de entenderse, podríamos hablar de, para utilizar categorías, un bloque definido de constitucionalidad que esencialmente apunta a que en distintas constituciones expresamente se le da un valor dentro del ordenamiento a los distintos documentos de derecho internacional, tratados particularmente de derechos humanos, una remisión directa a la posición y obligatoriedad de ciertos tratados internacionales. También se habla de reglas de jerarquía para hacer referencia a esta situación. Bloque definido, expresamente dicen cuál es la posición. En otros estados se hace una figura que también conduce a la utilización del bloque de constitucionalidad, pero se trata de una remisión a la aplicación del derecho internacional utilizando ciertos criterios, criterios de favorabilidad o la temática, una especie de bloque difuso en la medida en que deberá ser objeto de criterios que respeten las normas de derechos internacionales para que sean consideradas como parte de la Constitución o que tengan un cierto grado de vinculatoriedad. Además del tema del bloque de constitucionalidad, hay una temática sobre incorporación y sobre constitucionalización que es quizá el gran reto en el que ya nuestro moderador nos lo indicaba y es que el gran reto de todos los países nuestros es el de establecer un protocolo de incorporación del derecho internacional en el derecho interno. Unas reglas que permitan no solamente a los jueces del más alto nivel sino también a los jueces nacionales eventualmente establecer unos criterios, una metodología para saber cómo, qué valor darle, qué eficacia darle, cómo utilizar las distintas fuentes del derecho internacional incluyendo particularmente lo que se denomina soft law y que hoy en día está, como lo veíamos en los ejemplos anteriores, siendo muy utilizado. Reglas para ese protocolo son de diverso orden. Hay una que podría explicar, sería bastante paradigmática de lo que quiero expresarles y es la regla de asimilación que es quizá la más fácil, que se utiliza en distintos países con distintas variantes y que esencialmente consiste en que las distintas fuentes del derecho internacional tienen una lógica de aplicación, de interpretación y de comprensión, pero para facilitar en el ordenamiento interno la utilización del derecho internacional lo que se hace es simplemente entender que las reglas de aplicación de la constitución, de la ley, de los actos administrativos o reglamentos, la jurisprudencia, los criterios generales de interpretación, la doctrina, la equidad, las distintas fuentes internas tienen una dinámica interna. ¿Cuál es la regla de asimilación? entender que el valor que tienen los tratados internacionales se tiene que asimilar a alguna de las categorías de derecho interno. Un determinado tratado de derechos humanos tendrá valor de norma constitucional o tendrá valor de ley. Una norma de soft law tendrá valor de jurisprudencia, tendrá valor de doctrina o eventualmente puede ser utilizado incluso como una norma con rango legal o valor legal. La idea es que se asimile la eficacia de las fuentes internas a la utilización de las fuentes del derecho internacional y de esa manera utilizando las categorías nacionales puede al mismo tiempo utilizar las fuentes del derecho internacional. Este es el gran reto. ¿Cómo hacerlo? Ese es un mecanismo pero no es el único y sin duda alguna todos los estados, todos los tribunales que hemos tenido la oportunidad de conversar están tratando de construir esta figura. ¿Cómo se hace esa regla de incorporación? Muy sencillo, de manera expresa a través de constitución de leyes, eventualmente, no es fácil, y la otra es a través de líneas y de estándares jurisprudenciales internos. Es en esta segunda línea donde más se está trabajando pero sin duda alguna no con la velocidad que siempre es deseable para garantizar esa seguridad y estabilidad que debe proporcionar el derecho internacional. Un tercer aspecto dentro de la constitucionalización es el relativo a la figura de la interpretación y aplicación del derecho internacional por los jueces. La constitucionalización o la incorporación a través de la interpretación, el fenómeno de interpretación y aplicación del derecho como sirve para incorporar las categorías del derecho internacional. Esto simplemente lo menciono, interpretación constitucional conforme al derecho internacional, interpretación sistemática, interpretación teleológica, la interpretación pro persona o pro ómine, en fin. Incluso, hoy en día en materia de interpretación no es extraño encontrar en la jurisprudencia de nuestros países figuras tales como establecer criterios de solución de antinomias en donde están involucrados distintos tratados internacionales. incluso de aplicación en el orden de las fuentes del derecho. No son extraños este tipo de mecanismos para resolver este tipo de asuntos. Un aspecto importante que aquí tenemos que destacar es que el paradigma de la constitucionalización del derecho internacional está precisamente en la utilización del sistema interamericano. Es el control de convencionalidad, es la utilización de la convención americana donde más se está trabajando en materia de cómo relacionarnos, cómo utilizar el derecho internacional para resolver casos concretos. De manera tal que áreas como el derecho penal, el derecho laboral, el derecho civil, de alguna manera siguen el paradigma establecido por el trabajo que se hace en materia de derechos humanos. Y ese es también muy importante. Bien, en materia de constitucionalización, un aspecto que no puedo dejar de mencionar es lo relativo a la utilización de los precedentes de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. No basta con afirmar que el control de convencionalidad es el principal mecanismo de constitucionalización, de alguna manera lo estamos señalando, sino que una vez establecemos esa idea de que se utiliza la jurisprudencia de la Corte para resolver casos dentro de nuestros países, ahí solamente empieza el problema, esa es la primera parte. La gran pregunta es ¿qué de la jurisprudencia de la Corte Interamericana es precedente horizontal, solo válido para un tribunal que tiene una lógica internacional de responsabilidad internacional de los estados y qué de lo que se hace en la Corte Interamericana sirve como precedente para los jueces nacionales? Ya eso nos genera toda una dinámica. Las reglas que la Corte Interamericana ha establecido en materia de contexto, contexto como prueba, contexto como hecho notorio, investigación de contexto, las presunciones basadas en contexto son criterios que pueden ser utilizados por un juez nacional en materia probatoria. La carga dinámica de la prueba que establece en nuestro trámite es válido para una aplicación de un juez nacional. Los mecanismos de reparación simbólica, las garantías de las distintas manifestaciones del IUP Uniendi son las grandes discusiones que hoy en día se están dando y que probablemente se pueda ahondar más adelante para concluir. Daniel, para concluir. El proceso de constitucionalización en la actualidad tiene una serie de peculiaridades que quiero poner de manifiesto. En primer lugar, debo decir que existen importantes reglas de incorporación del derecho internacional a nivel textual, de nivel de texto de la Constitución y de normas jurídicas que permiten su utilización y permiten que se utilice el derecho internacional en ocasiones como criterios de validez y eficacia en distintos niveles internos. En segundo lugar, un aspecto esencial dentro de este proceso de constitucionalización del derecho internacional ha sido el diálogo judicial. Sin duda, este es uno de los factores de mayor dinamización de la comprensión de un sistema de protección multinivel. no obstante, las cláusulas de apertura o de incorporación que principalmente se han dado en temas de derechos humanos, existen muchas reservas todavía y objeciones por parte de los tribunales nacionales basados en argumentos de soberanía y esto esencialmente es un problema de mayor comprensión del alcance del concepto mismo de control de convencionalidad. La divulgación de la doctrina del control de convencionalidad hemos insistido desde la Corte Interamericana en que debe ser producto de una construcción conjunta entre tribunales nacionales y la Corte Interamericana. Tiene que entenderse siempre como un respetando basado en el principio del respeto absoluto por las competencias de cada uno de los tribunales nacionales. Quizá lo más interesante de este proceso de constitucionalización es que las similitudes sociológicas de los hechos sobre los cuales regula el derecho en todos los países de América Latina es la que ha dado mayor eficacia y vigencia de la jurisprudencia de la Corte. En los niveles diferentes a las altas cortes cuando hablamos de funcionarios judiciales y administrativos de menor nivel el desconocimiento de la figura de control de convencionalidad y en general de la incorporación del derecho internacional es muy notorio. y es una fuente importante en este momento de nuestro continente de incertidumbre y de inseguridad y en ocasiones puede ser entendido como un factor de inestabilidad. Se requiere un trabajo intenso y coordinado que proporcione bien expresamente o es decir normativamente o bien mediante liderazgo jurisprudencial de un procedimiento de un protocolo de incorporación de las fuentes internacionales en cada uno de nuestros ordenamientos y respetando las peculiaridades del ordenamiento interno. Muchísimas gracias. Gracias doctor Sierra Porto por su exposición de este tema tan complejo en un tiempo tan corto pero que lo hizo brillantemente y eso provocará seguramente las inquietudes que se presentarán en la sesión de preguntas y respuestas. Doctor César Lando tiene la palabra. Muy buenos días quiero expresar mi agradecimiento por esta cordial invitación a Alexandre Arnaiz y también a la UNAM en la persona de sus integrantes presentes aquí y también agradecer por participar en esta distinguida mesa y a los distinguidos asistentes para abordar este tema de la constitucionalización del derecho internacional en particular de derechos humanos así como también esta suerte de internacionalización del derecho constitucional en la región de Latinoamérica a partir de uno de los puntos que ha dejado establecido Humberto sobre los estándares de la jurisprudencia de la corte interamericana por cuanto nuestro régimen se origina en un modelo del civil law donde el derecho se crea a través de la norma constitucional y legal pero ciertamente con la aparición de la justicia constitucional y en adelante de la justicia interamericana vemos como las decisiones judiciales empiezan a ocupar un rol en el sistema de fuentes del derecho con un grado vinculante y obligatorio que no solamente resuelve la tutela de derechos subjetivos como era en la primera etapa de la corte sino también con el proceso de convencionalización y el control de convencionalidad también se acerca a una tutela objetiva de los derechos a través del control normativo de manera incidental de normas de diferente nivel no solamente leyes sino también incluso normas constitucionales de modo tal de que la pregunta que se plantea aquí es por un lado hasta dónde y hasta cuánto las cortes en este caso la corte interamericana es una entidad creadora de derechos o en todo caso también plantearnos a qué se refiere la corte cuando señala que sus estándares jurisprudenciales son vinculantes para todos los estados porque hay diferentes grados o naturaleza de decisiones judiciales que toma la corte interamericana es cierto que ya América Latina como ha acontecido en el mundo también europeo y en otras regiones en principio sus constituciones se han incorporado a estas clasulas de apertura en virtud de la cual los ciudadanos tienen acceso a una jurisdicción supranacional pero también las propias normas internacionales tienen cabida en el sistema de fuentes del derecho nacional a veces en un sentido normativo otros en un sentido interpretativo es parte también de las discusiones locales pero yo creo que la corte básicamente ha establecido dos tipos de estándares jurisprudenciales por un lado criterios interpretativos de lo como deben entenderse los derechos pero también por otro lado establecen en sus decisiones cánones de validez de las normas nacionales de un estado parte de un proceso y creo que desde esa perspectiva los estándares por un lado interpretativos son entendidos a veces como pautas que los estados miembros deben seguir para el desarrollo de los casos nacionales pero también como la incorporación de la doctrina y de los estándares derivados del sistema interamericano me refiero no únicamente a la corte sino eventualmente en algunas líneas de decisión de la comisión interamericana de derechos humanos desde ya que se han producido aplicaciones muchas veces no únicamente una línea digamos única sino también de interpretaciones de esos estándares interpretativos como porque finalmente existe un margen digamos de un distinguish una diferenciación dependiendo del caso pero también ha habido desde mi punto de vista una interpretación a veces un poco manipulativa no en el sentido italiano sino en el peor sentido de una interpretación de alguna forma fraudulenta de algunas líneas jurisprudenciales que la corte ha establecido y que han sido aplicadas de manera distorsionada por lo menos en materia de justicia militar ha habido algunas decisiones de hace unos años en el tribunal constitucional del Perú en el cual apelando incluso a las decisiones de la corte interamericana e inclusive el tribunal europeo han desviado el sentido restrictivo en principio que tiene este tipo de cortes al no tener ciertas garantías de independencia o neutralidad en la composición de sus tribunales pero es decir siempre han apelado a un estándar de derechos humanos a nivel internacional pero la definición del contenido leal de una leal interpretación o una no leal interpretación ha quedado librada a nivel de ciertas cortes nacionales pero sin proviso de esos estándares interpretativos donde hay un grado en todo caso como digo de diferenciación en función del hecho la materia y el derecho que se demanda los estándares normativos que han derivado también de las decisiones en este caso la corte han sido una suerte de un canon de validez de normas nacionales incluso de normas de orden constitucional no solamente de normas secundum constitucional o leyes entonces de esa manera subsidiaria la corte ha intervenido pronunciándose sobre normas nacionales ya sea que por su origen violen la convención o no se no estén conformes con la convención o de pronto pues haya algún vacío inclusive en torno a la regulación de algún tipo o alguna regulación de carácter legal de modo que nos da entender también que las decisiones de la corte en un sentido ya no interpretativo sino normativo expreso tiene una incidencia sobre el sistema de fuentes del derecho inclusive directamente con la constitución por ejemplo en el caso de barrios altos de año 2001 contra el Perú leyes de amnistía se llegó a decir que las leyes de amnistía no tienen efecto jurídico alguno es decir una decisión digamos directa sobre la invalidez y no solamente en ese caso como podremos ver entonces da la impresión que nos encontramos frente a lo que en efecto dentro de la doctrina constitucional podríamos nominar los estándares como precedentes precedentes vinculantes desde ya y estos estándares entonces deben ser cumplidos y se respetaba los fallos de la corte pero en ese alcance del respeto y de la vinculatoriedad de los fallos de la corte interamericana claro uno se plantea nuevamente estas preguntas que siempre acompañan y los jueces pueden crear derecho ad initio o sea claro se entiende que sobre la base de la interpretación de la convención pero hay debate sobre si aquí estamos en algunos casos como podremos referir en una situación de una suerte de activismo judicial lo cual nos trae problemas también en torno a un tema de legitimación democrática los jueces aplican derechos cierto pero tradicionalmente el profesor Buliguin de Argentina decía los jueces han aplicado subsumiendo los hechos dentro del presupuesto de la norma y sabiendo cuál es la consecuencia jurídica con los métodos clásicos de interpretación y los efectos son interpartes el estado demandado y la víctima pero también ha sido usual que pueda haber otro tipo de resoluciones donde hay que interpretar la norma para poder subsumir el hecho en el presupuesto dada la falta de claridad o adecuación y en consecuencia aplicar los efectos digamos al caso concreto y los efectos son interpretativos intercomunis porque ha dejado un sentido interpretativo en relación a un derecho frente a la comunidad y en tercer lugar dice Buliguin puede haber un sentido de un vacío de eficiencia de la norma a lo cual hay una tarea argumentativa de reconstrucción de la norma bajo ciertos principios jurídicos pro homine entre otros y la subsumión del hecho en el supuesto de la norma y la aplicación no se agota en los efectos de las partes sino efectos erga oms porque establece un precedente con un sentido vinculante fuerte entonces yo creo que la corte interamericana tiene precisamente sentencias diferentes grados de digamos vinculatoriedad por la naturaleza de la sentencia que ha emitido en un caso podríamos decir que hay sentencias que en las cuales el estado tiene que musen dirían en los alemanes es decir acatar las interpretaciones in toto de las sentencias condenatorias para los estados parte lo cual es clarísimo pero en segundo lugar puede haber un deber un solen de cumplir con los estándares vinculantes cuando hayan sido establecidos explícitamente un caso generando un efecto espejo para otros estados aunque no hayan sido parte inclusive podría haber un tercer grado de vinculatoriedad es un poder deber más débil de seguir los estándares jurisprudenciales de las sentencias para terceros países en tanto uno no ha sido condenado desde esa perspectiva podríamos distinguir que estos tres tipos de sentencia unos tienen una naturaleza vinculante de efectos normativos y otras tienen una naturaleza hermenéutica interpretativa de efectos meramente interpretativos entonces los precedentes de la corte interamericana a través del control de convencionalidad han empezado a dar cuenta desde mi punto de vista de estos tres tipos de bueno en principio de estos tipos de vinculatoriedad aunque una supervisión de sentencia el caso Helman es cierto precisaron en la corte un párrafo 66 y el párrafo 67 que habría que distinguir grados de vinculatoriedad en un caso un efecto vinculante en sentido directo y duro para el estado condenado pero también se señalaba en otro parte que si el estado no fue parte dice incluso directamente el control de convencionalidad se aplica tanto en la emisión y aplicación de normas internas en cuanto a su validez y compatibilidad con la convención como en la determinación juzgamiento y resolución de situaciones particulares y casos concretos teniendo en cuenta el propio tratado y según corresponda los precedentes o lineamientos jurídicos jurisprudenciales perdón de la corte interamericana el párrafo de sentencia entonces aquí la propia exigibilidad o vinculatoriedad de las sentencias de la corte a partir del control de convencionalidad se le otorga un efecto irradiante en la labor en la normativa en la labor jurisprudencial de aplicación tanto para los precedentes o las líneas jurisprudenciales sin embargo creo que también podría considerarse una tercera modalidad no solamente frente a un estado que ha sido parte del proceso o un estado que no ha sido parte sino cuando la sentencia pueda ser sostenible que sea exigible no habiendo establecido un precedente en un sentido fuerte que pueda darse medidas de efecto frente a terceros países donde no se haya establecido inclusive en la sentencia se origen un mandato expreso dicho más claramente yo creo que muchos estados también en la región han podido extraer no de lineamientos jurisprudenciales o de precedentes criterios interpretativos para resolver casos y eso también hace una modalidad de mucha receptividad como veremos en ese sentido quisiera dar algunos ejemplos en esta suerte de categorización del valor de los estándares como precedentes convencionales en función de los efectos que han tenido las sentencias en tres niveles un grado fuerte con efectos normativos un grado intermedio de efectos interpretativos pero que conducen a efectos de modificación normativa y en tercer lugar de efectos simple o sencillo de efectos meramente hermenéuticos por ejemplo en materia de un impacto fuerte podemos decir que a través de algunas decisiones que ha tomado la corte interamericana se ha pronunciado sobre normas contrarias a la convención a nivel constitucional por ejemplo en el caso de la última detención de Cristo contra Chile en el año 2001 la corte señaló que en punto resolutivo cuarto la corte decide que el estado debe modificar su ordenamiento jurídico interno dentro de un plazo de seis meses a partir de la notificación lo que llevó precisamente a una reforma en la constitución ya que había una limitación en la constitución heredada de Pinochet donde se restringía el derecho de libertad de expresión en torno a la difusión de esta película La última detención de Cristo claro la coyuntura nacional también es muy importante porque las fuerzas democráticas no habían podido reformar la constitución chilena por la oposición conservadora del Senado que requería el voto para esta reforma y la sentencia de la corte se implicó una palanca para acelerar el proceso democrático en esta época en torno a la apertura de la libertad de expresión modificando la constitución pero no fue el único caso porque también contra Barbados ha habido el caso Boise del año 2007 y también el caso de Acosta Cadogan sobre la constitución de Barbados que por su herencia colonial británica está atado a un sistema de aplicación de pena de muerte y de indiscutibilidad de leyes preconstitucionales que era una de las causas y en estos casos la corte señala por ejemplo el estado debe adoptar un plazo razonable y en especial eliminar el efecto del artículo 26 de la constitución de Barbados claro Barbados lo que hizo fue patear el tablero y no incumplir y retirarse del sistema como otros países lo han hecho pero claro aquí había un tema de vida una protección fuerte de lo que es el derecho a la vida y otros casos de leyes de amnistía que donde también ha habido un efecto normativo fuerte no obstante que sean leyes pero en el caso de Barrios Altos el caso propia Gelman el caso de masacre del Mozote la corte ha dicho que las leyes de amnistía carecen de efectos jurídicos incluso ad initio desde que se fueron dictadas y eso ha repercutido en el caso Perú para reabrir procesos penales quienes estaban amnistiados y volverlos a procesar y condenar y cuando han recurrido en vía de amparos o habeas corpus en el caso del Perú por ejemplo hemos rechazado en su momento este tipo de medidas por el grado de vinculatoriedad que tienen las sentencias con la protección de derechos fundamentales ya que las leyes de autoamnistía que es lo que ha dicho la corte no son válidas pero quiero destacar acá entonces que cuál ha sido el sentido fuerte de protección proteger el derecho a la vida proteger la libertad de expresión y digamos la persecución a través de la justicia y el debido proceso de delitos de lesa humanidad o contra derechos humanos que ha exigido la nulificación de normas constitucionales o legales un sentido intermedio donde ha habido efectos interpretativos pero también normativos está referida a suplir algunos vacíos legales o deficiencias con las sentencias que dicta la corte interamericana por ejemplo en el caso de Agua Stickney del año 2001 contra Nicaragua lo que dijo la corte es que el Estado debe adoptar medidas necesarias para crear un mecanismo efectivo de delimitación y demarcación y titulación de propiedad de acuerdo al derecho constitucionario en otro caso y bueno y esto fue cumplido la Nicaragua dio la ley correspondiente pero en el caso por ejemplo de las niñas Yang y Bósico versus República Dominicana en el 2005 la corte dijo el Estado debe adoptar medidas legislativas y administrativas necesarias para regular el procedimiento y los requisitos de adquisición de la nacionalidad dominicana ya que los hijos de los haitianos ilegales en Dominicana estaban proscritos con esta norma la respuesta de este país fue patear el tablero en el sentido de que denunció que la ratificación del protocolo facultativo de la competencia contenciosa de la corte hecha por el poder ejecutivo dominicano en su momento era inconstitucional ya que debió hacerlo el parlamento se acordó ocho años después de esa medida normativa y claro se apartó de la competencia contenciosa de la corte interamericana ahora pero otros casos simplemente el caso también Claude Reyes versus Chile en el año 2006 la corte indica que el Estado tiene la obligación de adaptar las medidas legislativas para garantizar la protección del derecho de acceso a la información o sea un mandato de deferencia al Estado Nacional para que dicte esa disposición y Chile lo ha hecho ha dictado creando el derecho de acceso a la información pública que la corte derivaba de obviamente la libertad de información de expresión ya que de manera lingüística y textual en la convención no existe un derecho de acceso a la información pública pero hay un derecho conexo a ella por último también en el caso Kimmel versus Argentina del año 2008 la corte dice que el Estado debe adecuar en un plazo razonable su derecho interno a la convención para satisfacer los requerimientos de seguridad jurídica ya que en Argentina en esa época no se diferenciaba entre lo que era la injuria y la difamación y llevó este proceso judicial obviamente a la corte y Argentina ha modificado su legislación para distinguir lo que es la injuria de la difamación bueno un caso también importante en este centenario aniversario el caso Rodilla Pacheco del año 2009 que conjuntamente con el caso Castellina Gutmann dieron lugar a una reforma de la constitución mexicana el 10 de junio del 2011 y que la suprema corte de justicia claro ha ido implementando igual hay debate en torno a los avances y recodos en esta vinculatoriedad pero la corte originó esto diciendo que el estado deberá adoptar en un plazo razonable las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 215a del código penal federal con los estándares internacionales con lo cual los efectos no solamente han sido en este caso meramente legislativos sino incluso constitucionales en el caso de México y jurisprudenciales para cerrar con otro ejemplo no todo siempre va en una línea pero si con avances de procesos en el caso de en el caso por ejemplo de Gómez Lund versus Brasil con la guerrilla de Arwa donde se pide que se tipifique el delito de desaparición forzada claro la suprema corte federal Brasil es un poco de las cortes de América Latina un poco refractarias a una aplicación directa inmediata sino con beneficio inventario de las decisiones de la corte y en este caso ha sido omisa pero Ecuador en el caso Sarayacu en el 2012 la corte señala que el estado debe dar las medidas legislativas de consulta previa de los grupos indígenas y finalmente la dicta entonces yo quisiera mencionar como también aquí dependiendo de los grupos porque hay grupos vulnerables donde la corte también tiene obviamente un estándar quizás un poco más estricto de control de los estados otorga estas facultades ya sea en el caso decía las Aguastikni los pueblos indígenas de Nicaragua o del Ecuador Sarayacu o en temas de libertad de expresión que también es una de las líneas bandera como decía en el caso Claude Reyes o el caso Kimmel las facultades o la protección de los niños como grupo vulnerable aunque cuando ha habido un rechazo hay una protección especial y de otro lado quisiera también plantear algunos casos de este grado menor de incidencia de las sentencias pero no por ello menos importante porque el efecto interpretativo a veces tiene también una vocación que no siendo normativa pero muy creativa me refiero por ejemplo al caso Castillo Petruzzi contra el Perú donde se ordena al Estado adoptar las medidas apropiadas para la reforma de las leyes penales antiterroristas que no cubrían estándares mínimos del debido proceso y en efecto en el Tribunal Constitucional a raíz de una demanda se dictó la sentencia 010 del año 2002 donde se fue adaptando estos estándares internacionales a través de la jurisprudencia constitucional estableciendo que el Parlamento obviamente tenía que volver a legislar y se volvió a legislar en esta materia y el Tribunal dijo algo muy importante que todos los procesos penales que se habían llevado a cabo al momento que declara la invalidez de la legislación penal antiterrorista en todos los extremos contrarios a la Convención y a la Constitución peruana eran nulos con lo cual todos los procesos judiciales caían por su propio peso por la nulidad claro pero también dictó una sentencia con un abacate de sentencia para que los efectos de esa nulidad no trajeran libertades de todos los procesados y condenados por terrorismo desde Abimel Guzmán y todos los que estaban en cárcel sino que una vez que se legislara los fiscales investigaran sobre la base de las pruebas que existían para poder denunciar y resolver la situación procesal y continuar con los procesos y así fue una transición pacífica es decir la nulidad que se puede haber producido que se produjo del ordenamiento jurídico penal antiterrorista de todo un país como el Perú con todos los procesos en curso a través de una actuación diligente y prudente de la reconstrucción de la legislación penal con el rol del tribunal sirvió poco para que no fuera caótica ni creara situaciones de incertidumbre de inseguridad sino más bien afirmar la democracia y la persecución del delito en este caso el terrorismo bajo estándares mínimos del derecho convencional y constitucional quería comentar una sentencia también de la Corte Suprema de Argentina el caso Simon del año 2005 porque en un punto resolutivo dice lo siguiente que la traslación de las conclusiones de la Corte Interamericana en Barrios Altos al caso argentino resulta imperativa si es que las decisiones de los tribunales internacionales mencionados han de ser interpretadas de buena fe tal como pautas jurisprudenciales o sea que la propia Suprema Corte Argentina asume también un carácter vinculante de sentencias que no son condenatorias contra ellas sino Barrios Altos contra Perú y esto lo discutía con la vicepresidenta Hayto en la Suprema Corte Argentina y me decía que no era un obiter dictum sino era un arracho de silendi la jurisprudencia en la Corte Interamericana o sea un efecto fuerte como así lo ha hecho saber entonces claro interpretativo vemos como hay una suerte de cascada que irradia de un país hacia otros países por ejemplo en el caso también del Perú el caso les decía de Nicaragua contra Yatama de los pueblos Yatama es un caso de un pueblo indígena donde no existe un recurso judicial especial para impugnar las decisiones del Tribunal Electoral Supremo lo cual viola el artículo 25 la convención y así lo dijo la Corte Interamericana en el Perú tuvimos un caso similar y el Perú utilizó el caso Yatama en el caso curioso es que Nicaragua no ha creado ese recurso judicial especial o sea no cumplió la sentencia de la Corte Interamericana pero el Perú sí cumplió a nivel de la jurisprudencia y el control constitucional que se hacía de las sentencias del Tribunal Electoral Peruano de la necesidad que existiera una revisión judicial que es la que hizo a través del amparo el Tribunal Constitucional o sea el Perú cumplía una sentencia que no estaba vinculado directamente sino a nivel interpretativo para un caso mientras que el país condenado no cumplía el mandato de la Corte que había establecido otro caso también más contemporáneo el caso Artavia Murillo de sentencia contra Costa Rica sobre la fecundación in vitro donde la Corte toma una decisión interpretativa de que la protección jurídica que la Convención hace del derecho a la vida es a partir de la anidación y no la fecundación un tema que en América Latina siempre hay debate con diferentes posturas desde ya pues la Corte en este caso asume esta teoría de la anidación y el Perú el Poder Judicial en una sentencia el año pasado deja sin efecto una sentencia del Tribunal Constitucional que había restringido el uso de la píldora el día siguiente porque podía afectar la vida una vez que ya se había fecundado el óvulo de modo tal que inaplica el Poder Judicial la sentencia del Tribunal Constitucional de hace unos años prefiriendo este control de convencionalidad para inaplicar una sentencia del Tribunal Constitucional y decir que la píldora es válida porque no tiene un tercer efecto ya que es a partir de la anidación como dice la Corte que se considera la protección jurídica de la vida con lo cual también el Perú ha utilizado una sentencia para Costa Rica para definir una situación de controversia interna a nivel de protección de derechos y bueno hay otros casos también el caso Jowin que han resuelto ustedes el año 2015 que el Tribunal Peruano también se pronunció al respecto y una última para terminar este punto el caso Garteche es un caso también que el Poder Judicial Peruano acaba de utilizar para reconocer el matrimonio igualitario o afectivo en el Perú cosa que no está reconocida en la ley obviamente y esto significa inaplicar el artículo del Código Civil que reconoce la unión entre un varón y una mujer sin impedimentos y utilizando la sentencia a tal arrifo contra Chile de la Corte Interamericana y Costa contra Venezuela del año pasado y en ese sentido la Corte del Perú el Poder Judicial a través del proceso de amparo ha dictado una medida para reconocer un matrimonio de un ciudadano peruano con un mexicano en México pero que van a Lima a residir y solicitan inscribir en matrimonio en los registros civiles y el registrador se opone porque la ley no permite esta unión pero ellos impugnan esa decisión administrativa y obtienen esta resolución al amparo de un control de convencionalidad del Código Civil Peruano lo cual está por resolverse en última instancia con lo cual abre la convencionalización una serie de perspectivas interesantes sobre las cuales me gustaría un poco ir concluyendo y es que estos estándares primero van a tener un desarrollo no sistemático sino en función muchas veces de las causas de mayor protección o de interés o de grupos vulnerables o diría también de la propia composición de la Corte como toda Corte obviamente cambia criterios en función del cambio de sus integrantes y en ese sentido yo diría también que se va pasando de una tutela subjetiva de los derechos incidentales a una suerte una tutela objetiva es decir donde las normas las interpretaciones son las que van generando líneas de interpretación o aplicación de los derechos en un sentido erga oms en principio con los matices que he mencionado lo cual nos pone en evidencia todo este debate que a nivel también de los tribunales constitucionales se ha vivido entre el activismo judicial y el la autolimitación y en este sentido yo diría que hay un activismo judicial moderado porque la realidad latinoamericana es distinta de otras realidades y en consecuencia las cortes tienen respuestas distintas a sus necesidades claro se puede ir en primer en segunda en tercera o en cuarta es cierto y hay que ver entonces cuáles son los criterios por los cuales en unos casos se eliminan normas en otros casos se recomienda la suplencia la deficiencia o el vacío pero lo cierto es que también nos deja preguntas trascendentes como ¿qué cosas son los derechos? porque finalmente los derechos van a ser humanos producto de la creación jurisprudencial o quien los crea es decir un parlamento legitimado en caso Gelman hubo todo este debate en torno a ratificaciones populares mediante el voto de dos leyes de amistía y la corte dijo está bien la democracia pero antes los derechos o cómo se crea qué mecanismos hay para entonces la creación de los derechos el constituyente o la delegación a la soberanía de las cortes en el fondo estamos hablando de temas de legitimidad democrática una legitimidad democrática claro que puede ser institucional a través de estas entidades que ha creado el propio Estado o también una legitimidad democrática en función del contexto como mencionaba Humberto porque la estabilidad democrática de algunos países de América Latina da garantías de poder operar bajo ciertos criterios de un principio de deferencia si quieren ustedes o que el Estado pueda complementar a través de las sentencias dejando en la supervisión la ejecución o en las reparaciones medidas de complementación que son propias o en todo caso también hay democraduras en América Latina donde hay un poco de mitad democracia y mitad dictadura algunas han pateado el tablero otras no en las cuales la corte creo que tiene la legitimidad para poder proteger a los grupos vulnerables proteger los derechos que están siendo afectados gravemente y en ese sentido es que debe existir en unos casos un diálogo quizás un diálogo no monólogo ciertamente pero puede también utilizarse ojo mal utilizarse ese diálogo como decía un inicio de una suerte de un falso diálogo de utilizar la sentencia de la corte en tanto beneficie y en tanto no beneficie no citarlas o no utilizar entonces con lo cual creo yo que existe una serie de temas más que soluciones pero que hay que encaminar y uno de los criterios es esta oportunidad de poder debatir y compartir ideas con ustedes especialistas sobre los derroteros de los estándares de la jurisprudencia de la corte interamericana muchas gracias gracias doctor Landa por la sistematización y clasificación de los estándares del case law latinoamericano que dejará importantes reflexiones que discutiremos en la sesión de preguntas y respuestas doctor López Guerra tiene la palabra muchas gracias en primer lugar y como mis colegas de la mesa en primer lugar pues agradecer a los organizadores de este evento y sobre todo porque yo que quiero esto hay que ser justo al profesor Saiz Arnaiz por su incansable actividad de promotor de estos foros donde los colegas universitarios pues tenemos oportunidad de discutir estas cuestiones que en muchos casos son cuestiones vidriosas y aún no resueltas de forma que yo que quisiera primero expresarme el decidimiento en este sentido en segundo lugar debo decir que cuando recibí el programa pues sobre sobre esta cuestión de la constitucionalización del derecho internacional o internacionalización del derecho constitucional parece aparentemente un un trabalenguas hay una cierta hay una incluso ahora hemos visto el último libro del profesor Landa en que ya habla de convencionalización digo este aspecto porque en la doctrina la literatura anglosajona no se usan estos conceptos en el mismo sentido que se usa en la doctrina de lengua española viene de ese sentido el sentido inverso pero aunque sea un cierto un cierto trabalenguas lo que el tema pues refleja es un un caso cierto lo que podemos llamar la difuminación de las fronteras entre derecho internacional y derecho constitucional sobre todo en el ámbito que aquí interesa de los de los derechos humanos y de hecho la aparición de lo que se ha llamado y está como muy de moda ahora el derecho constitucional transnacional en cualquier caso lo que está claro es que hay dos fenómenos paralelos a los que ya se han hecho referencia en los oradores anteriores en derecho constitucional pues sobre todo en el campo de la fuente del derecho pues el reconocimiento o incluso la integración por la constitución de forma implícita o explícita de mandatos internacionales tanto sustantivos como procesales dándoles fuerza vinculante interna a veces a nivel constitucional no siempre luego fenómeno paralelo pues en el derecho internacional y sobre todo de los derechos humanos la adopción de técnicas propias del derecho constitucional el establecimiento de un órgano jurisdiccional encargado de la de la supervisión de la vigencia del convenio y luego lo que es el acceso de los particulares a esta jurisdicción la emisión y eso lo ha puesto de manifiesto César Landa la emisión por estos tribunales de mandatos erga omnes y luego el hecho que incluso esos tribunales adoptando estas técnicas de hecho jurisdiccional pues llevan a cabo un cierto control abstracto de normas en lo que se ha traducido por ejemplo el control de convencionalidad en realidad ya digo se trata de un constitucionalismo transnacional que son estos dos fenómenos los dos son complementarios y son difíciles de separar uno de otro la internalización de la constitución o la constitucionalización del derecho internacional hay un tema aquí que también ha sido puesto en relevancia por los dos habladores anteriores pues es difícil digamos como es el original cuando se ha habido estas intervenciones previas que es la importancia de la actividad jurisdiccional en estos aspectos usualmente los mandatos de los convenios internacionales e incluso los mandatos constitucionales en esta materia son mandatos amplios y muy genéricos que exigen una concreción una concreción jurisprudencial y por eso se ha podido hablar de derecho jurisprudencial en este en este aspecto de todas formas las dos técnicas es decir la adopción de técnicas constitucionales por el derecho internacional y de técnicas de derecho internacional por el derecho constitucional evidentemente son necesarias y compatibles pero presentan las dos presentan problemas específicos yo me quería referir en mi intervención sobre todo a las cuestiones que suscita las ventajas y las inconvenientes de la constitucionalización es decir de la proyección interna de los mandatos de los mandatos internacionales porque claro para empezar la 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 internacionalización la creación de instancias internacionales con poderes concretos pues ha tenido hay que reconocer bastantes bastantes críticas una y a eso es el senso de la defensa pues la primera que se usa ustedes saben el déficit democrático porque una organización internacional que no depende ni directa incluso muy indirectamente de la voluntad popular pues tiene que tener preeminencia sobre mandatos de la representación popular a nivel interno y esto se puede traducir también incluso a los problemas de la soberanía nacional hasta el punto de la soberanía nacional no debe mantenerse como valor intangible por lo menos en un núcleo determinado segunda crítica se dice bueno es que los órganos judiciales internacionales actúan fuera del contexto propio de cada uno de los ordenamientos no solo en cuanto a la inmediación de las cuestiones que se plantean sino también en cuanto a las tradiciones jurídicas en cuanto a los elementos del sistema que están todos interrelacionados unos con otros una tercera crítica que se hace a esta internacionalización como ustedes saben se refiere a la multiplicación de instancias es decir el hecho de que los procesos se puedan alargar interminablemente por las instancias nacionales a primera instancia apelación casación revisión etcétera lo cual pues supone también un problema de a veces se llama justicia melancólica de las instituciones internacionales en cuanto a que se produce cuando los hechos ya se han agotado o también y se ha hecho referencia también aquí pues al tema de la inseguridad jurídica que se refería Humberto Sierra en cuanto a que se hace depender en gran parte el contenido de los derechos de la eventual técnica interpretativa de instituciones internacionales es decir que estas desventajas o críticas de la internacionalización pues ha dado lugar a una serie de propuestas alternativas pues el margen de apreciación por las autoridades nacionales el principio sobre todo sobre todo de subsidiariedad que eso es en el caso que se dice complementaridad en el sistema interamericano solo todas las reuniones interestatales en el caso europeo han puesto mucho el acento en ello pero en último término estas desventajas se intentan aparecen como compensables por eso hablaba de elementos digamos que compatibles con el hecho de que efectivamente la protección efectiva de los derechos humanos puede producirse sobre todo en el nivel nacional trasladando al nivel nacional los estándares internacionales es decir la constitucionalización del derecho internacional en este aspecto claro la constitucionalización si lo vemos frente a las desventajas del sistema internacional pues la constitucionalización presenta evidentes desventajas en primer lugar si son las constituciones las que reconocen y garantizan los derechos el problema del déficit democrático pues se ve se ve reducido en cuanto a una mayor inmediación en cuanto a la regulación y la aplicación exactamente lo mismo ocurre con respecto al tema de la seguridad jurídica en cuanto a que la interpretación última ya aparece más concentrada pues en los tribunales internos o los altos tribunales lo mismo ocurre con la reducción de retrasos es decir un colega mío decía que que lo ideal del tribunal europeo de derechos humanos lo ideal es que no existiera que no existiera porque no hiciera falta es decir porque los derechos humanos estuvieran protegidos a tal nivel a nivel nacional que no hiciera falta esta dilación esta serie de diversos niveles y desde luego la constitucionalización de los derechos pues supone tener en cuenta el contexto específico jurídico de cada uno de los ordenamientos es decir que la constitucionalización aparece como un elemento prácticamente imprescindible si se quiere si se quiere traducir a una realidad efectiva esta protección de derechos lo que ocurre obviamente es que la constitucionalización pues plantea cuestiones complejas una es el problema de la relación mutua entre los mandatos internacionales y el ordenamiento y el ordenamiento interno es decir como se se incorpora técnicamente estos mandatos el segundo es quien es el encargado caso de conflicto quien es el encargado de aplicar un ordenamiento u otro o quien es el encargado concretamente que órgano del estado es el encargado de aplicar los criterios estandar internacionales según las técnicas de inserción bueno aquí las constituciones son muy diversas como ustedes saben en lo que se refiere al primer aspecto como se traduce a nivel interno las normas internacionales pues aquí las técnicas son muy distintas en muchos casos se da un en la constitución establece da un rango constitucional a las normas internacionales en materia de derechos humanos equivalente la norma de la constitución con la de los tratados internacionales hay países que lo tienen expresamente he hecho referencia aquí antes a una sentencia argentina pero en argentina el artículo 75 de la constitución argentina pues da valor constitucional a los tratados internacionales en materia de derechos humanos lo mismo pasa en Guatemala hay un artículo de la constitución de Colombia el artículo 93 que se refiere a este tema curiosamente en la constitución de Venezuela pues también da valor constitucional a los derechos a los derechos humanos el caso de Canadá la Canadian Charter of Rights and Freedoms hace referencia no a la convención interamericana obviamente pero si a los pactos internacionales de derechos civiles y políticos es decir que esto es una posibilidad en Europa no es muy frecuente que las normas constitucionales den valor constitucional a los tratados yo he recordado el caso de la constitución de Bosnia Bosnia Herzegovina es más frecuente más frecuente que este este tipo de nivel que se dé a los tratados un valor digamos intermedio superior a la ley pero inferior a la inferior a la a la a la constitución en fin es que el caso pues caso francés puede decir el caso italiano incluso hay casos en los que la constitución ya pues da a los tratados internacionales el mismo valor que las leyes estoy pensando quizá el caso de la de la república federal alemana en que los tratados tienen la fuerza de la ley federal que los que los incorpora al al ordenamiento es decir es el es el primer primer problema cuando se constitucionaliza el tratado internacional con qué nivel se hace y el segundo punto cuando se ha constitucionalizado si se produce algún tipo de de duda o conflicto entre la aplicación del derecho interno y la a cualquier nivel que sea y el tratado internacional quién es el órgano encargado de llevar a cabo esta decisión pues puede ser el sistema el sistema como en control de constitucionalidad concentrándolo en órgano superior el sistema constitucional o dejar un control difuso y que sea el juez ordinario el que lleve a cabo la decisión bueno yo creo que hay dos casos que usted va a comentar porque pues muestran las alternativas uno y es el caso de México yo en México luego hay una sesión posterior sobre este tema y luego bajo el control entonces de los que actúan luego la señora Bonifazi y también Fernando Silva pero digo desde la experiencia digamos desde fuera la impresión que se tiene pues claro el caso de México es particularmente interesante primero porque claro la relación entre el sistema mexicano y el sistema interamericano es relativamente reciente todos conocemos la famosa la línea esta de sentencias condenatorias al Estado mexicano por el motivo del fuero militar pues empezamos con Castañola Guzma primero pero luego viene pues Radilla Pacheco y todas las demás sobre la cuestión del fuero militar y entonces aquí a partir de estas sentencias es curioso que se producen dos cambios ya digo que hablo siempre bajo el control de los que van a hablar los especialistas dejarme luego tanto en cuanto al nivel del derecho internacional como en cuanto al sujeto encargado de aplicarlo porque claro en cuanto al nivel del derecho internacional y esto como ustedes saben pues la la interpretación tradicional que se daba al artículo 133 de la coedición mexicana era la que se daba al artículo al que toma origen que suele ser se suele citar el artículo 6 de la coedición de Estados Unidos que es pues las normas de los tratados internacionales tiene el valor de las leyes de las leyes federales y se había interpretado así el artículo 133 con lo cual pues no había una supremacía clara de los tratados internacionales sobre en derechos humanos sobre el derecho el derecho interno pero claro a partir de aquí la de la suprema corte desde el año 99 luego la reforma constitucional y decisiones posteriores han ido alterando este esquema en el sentido de sobre todo a partir del 99 que coloca a los tratados internacionales por encima de las leyes federales aunque habría que decir en el tema muy general bajo la constitución hay una decisión que por lo menos de la perspectiva española es muy interesante que es la de la de la decisión en el caso en contradicción del año 2013 contradicción de tesis en el pleno de la corte de justicia en que viene a decir que los tratados sobre derechos humanos tienen viene a decir rango constitucional podemos decir excepto excepto cuando la constitución establece limitaciones adicionales al convenio si hay limitaciones constitucionales tienen que tener precedencia sobre el mandato del tratado internacional hay que decir que hay aquí hay un voto disidente del ministro José Rabón que ha sido muy pues quiere decir que no está de acuerdo con esa solución pero digo que es la línea seguida es decir que por el momento el sistema mexicano otorga a los a los estados internacionales una posición bastante fuerte es decir prácticamente igual no solo superior a las leyes federales sino similar a la de los mandatos constitucionales en tanto no entren en contradicción y otra evolución interesante también desde la perspectiva desde la perspectiva española es la que se produce en cuanto a quién tiene que quién tiene que llevar a cabo la verificación de la compatibilidad de estos dos niveles porque en el caso Radilla Pacheco en la sentencia de ejecución la Corte Suprema lo que viene a decir son interesantes primero que desde luego las sentencias de la Corte Interamericana son obligatorias para todos los poderes públicos o sea estamos hablando ya no solamente de la fuerza vinculante de la convención del convenio sino también la fuerza vinculante de las normas interpretativas y luego viene a decir dos cosas muy interesantes una admite la fuerza vinculante de las sentencias de la Corte Interamericana para los poderes referentes a México con respecto a los poderes públicos mexicanos pero luego cuando se refiere a lo que podría llamar eficacia erga omnes ¿qué pasa con aquellas sentencias? que no se refieren específicamente a casos mexicanos pero que establecen algún tipo de jurisprudencia entonces aquí la Corte Suprema eso fue el año 11 yo no sé o 10 yo no sé si había una posición posterior viene a decir que los criterios en los casos no referentes específicamente a México son orientadores en la interpretación del derecho orientadores no quiere decir vinculantes quiere decir orientadores entonces claro es una línea que establece una cierta matización pero sobre todo y de la perspectiva española en cuanto hace referencia a quién debe aplicar el caso de conflicto entre todos los derechos entonces lo que viene a decir es que todos los jueces deben efectuar un control de convencionalidad e inaplicar por lo tanto las normas internas el contrario al convenio es decir que a partir de la Día Pacheco lo que se establece en México es un control difuso un control difuso de convencionalidad lo que supone obviamente pues una alteración o por lo menos una modificación notable de los mecanismos de defensa de derechos humanos yo digo que todo esto hablo bajo el control de los juradores posteriores pero de la perspectiva por lo menos española pues es lo que se ve por una parte alto nivel casi prácticamente a nivel constitucional de los mandatos internacionales y control difuso de convencionalidad e inaplicación en el caso del derecho interno bueno ¿qué pasa en España? en España la situación es distinta aunque yo me atrevería a decir que no está todavía completamente completamente definida pues por una parte nosotros tenemos dos como ustedes saben dos mandatos constitucionales uno ciertamente en el 96 que se refiere o lo podríamos llamar un sistema monista moderado es decir supremacía de los tratados sobre las leyes cuando ya han sido publicados en España en el sentido de que un tratado que se ha sido ratificado pues no puede ser modificado por una ley posterior excepto que siga los mecanismos del tratado lo cual viene a establecer este tipo de primacía formal pero en lo que se refiere a derechos fundamentales hay una norma específica que es el artículo 10.2 de la constitución que dice que los derechos fundamentales integrados en la constitución deben ser interpretados de acuerdo con los tratados internacionales sobre esta materia deben ser interpretados es decir aquí tenemos dos normas y ponerlos de acuerdo no es tan no es tan simple por una parte el tribunal constitucional ha venido a decir bueno el artículo 10.2 se deriva que debemos interpretar los derechos fundamentales de acuerdo con los tratados internacionales pero esto no establece que estos tratados sean un criterio de constitucionalidad quiero decir una norma que se oponga a un tratado de este tipo no es inconstitucional es decir la inconstitucionalidad y la inconvencionalidad son cosas distintas lo que pasa es que claro el tribunal debe interpretar el derecho interno o el derecho fundamental de acuerdo con los tratados claro como los derechos reconocidos en el convenio europeo y los reconocidos en la constitución son casi idénticos hay aspectos distintos pero son casi idénticos realmente realmente una norma contraria a un derecho a un derecho del convenio pues prácticamente se convierte en contraria a una norma de derecho convencional sobre todo porque el tribunal ha venido a dar una fuerza vinculante muy fuerte a la jurisprudencia del tribunal de Estrasburgo es decir que la interpretación de los derechos del convenio que se proyecta sobre la interpretación de los derechos de la constitución es la interpretación del tribunal de Estrasburgo el tribunal constitucional empezó digamos suavemente diciendo que bueno el artículo 10.2 pues autoriza o aconseja seguir la jurisprudencia de Estrasburgo pero posteriormente vino a decir que era un medio de interpretación impuesto o sea vino a decir bueno de hecho tiene fuerza vinculante hace un par de días yo he visto en la prensa no he podido leerla porque no se ha publicado todavía por lo menos no lo pude encontrar en internet una sentencia del tribunal constitucional referente por ejemplo a la necesidad de una investigación minuciosa en su puesto de alegaciones no absurdas de malos tratos por las autoridades en caso de detención pues viene a aplicar directamente la jurisprudencia de Estrasburgo diciendo aunque no existan evidencias físicas de malos tratos sin embargo es necesario cuando existen alegaciones de tipo llevar a cabo una investigación a fondo es en la jurisprudencia del tribunal de Estrasburgo y la aplicamos en el sentido de anular varias sentencias de tribunales internos y obligar a que se reabra la investigación de cualquier forma lo que me refiero es que la jurisprudencia del tribunal aparece reconocida muy ampliamente en la jurisprudencia del tribunal constitucional no ya como mera orientación sino con fuerza de hecho vinculante esto no quiere decir que no haya ciertas diferencias en algunos casos en cuanto a interpretación piensen ustedes en el caso en cuanto al artículo 18 la desinterpretación del concepto de intimidad que establece como garantizado a la Constitución Española y el concepto de privacidad o vida privada que reconoce el convenio bueno pues sobre si los dos artículos garantizan lo mismo o no no existe una completa adecuación pero no es tampoco de una contradicción pero sí de una especie de evolución interpretativa lo que ocurre y aquí vamos a una diferencia del sistema mexicano es que hasta el momento cuando un juez ordinario se ha encontrado con la un juez común quiero decir se ha encontrado con la posibilidad de una contradicción entre una norma interna y un mandato constitucional perdón y un tratado internacional podía en principio si hay una oposición entre una norma interna y el convenio europeo de derechos humanos que es un tratado podía haber aplicado los jueces podrían haber aplicado el artículo 96 y dar preferencia a la aplicación de la norma internacional en el caso es decir no se trata de declarar la invalidez de la norma interna sino la preferencia en la aplicación del tratado con lo cual se hubiera llegado a una situación similar a la que plantea la suprema corte mexicana en el sentido de hacer posible un control difuso un control difuso de convencionalidad el hecho es que hasta el momento y por lo que yo sé y contrariamente a lo que ocurre con respecto como ustedes saben a las normas de la Unión Europea que van por un sistema distinto los jueces nacionales los tribunales nacionales no han procedido a este tipo de inaplicación sino que lo que ha precedido ha sido aplicando el artículo 10 a plantear cuestiones de inconstitucionalidad al tribunal constitucional preguntándoles sobre cómo debe interpretarse la norma la norma interna a efecto reversi o no compatible con el derecho constitucional equivalente al reconocido en la constitución y hasta el momento se ha planteado tenemos un sistema de control concentrado y hay que reconocer que el tribunal constitucional ha llevado a cabo su labor en este aspecto en muchos ámbitos tanto en lo que se refiere a control abstracto de normas en que ha aplicado el convenio y la jurisprudencia de Estrasburgo como en lo que se refiere a recursos de amparo y de protección y de protección concreta hay que decir que en la literatura española últimamente hay cierto debate sobre este asunto por ejemplo tenemos algunos trabajos el del profesor Luis Jimena que fue presidente del Consejo Social del Consejo de Europa del Comité Social del Consejo de Europa de Víctor Ferrer que es profesor de esta universidad en sentido contrario el antiguo decano de la Facultad de Derecho y ahora miembro del Comité de Derechos de Raúl Canosa en lo que se plantea la conveniencia de la introducción en España del control difuso de convencionalidad digamos que no hay mucho acuerdo hasta qué punto el artículo 10.2 puede o no suponer una excepción del artículo 96 en el caso europeo la cuestión tampoco es pacífica y hay países que han preferido seguir por ejemplo el caso italiano ha preferido seguir una versión de control concentrado por la vía de la cuestión de constitucionalidad ante la Corte Constitucional ha denegado la Corte Constitucional ha denegado a los jueces la posibilidad de inaplicación directa de las normas internas en aplicación del convenio europeo en otros países al contrario en Francia el Consejo Constitucional ha dicho que los problemas de compatibilidad entre tratados y leyes es una cuestión de jerarquía de normas y por lo tanto o de aplicabilidad de normas y por lo tanto son los jueces ordinarios los que tienen que hacerlo y de hecho tanto la Corte de Casación en materia penal y civil como el Consejo de Estado en materia administrativa pues ha procedido a la inaplicación muchas veces de casos de normas internas debido al sistema del convenio el caso es que tenemos esta alternativa yo las cuestiones que veo abiertas son qué evaluación podríamos hacer es decir qué ventajas podemos ver de un sistema sobre otro claro el sistema del modelo concentrado como lo tenemos en España ahora por una parte efectivamente produce digamos una mayor seguridad jurídica en el sentido de que no hay una difuminación de decisiones judiciales sino que la decisión que se tome pues la toma un solo órgano y hay digamos un solo punto de referencia otra ventaja es que claro las decisiones de los órganos jurisdiccionales ordinarios serían decisiones de inaplicación es decir con efecto interpartes en el caso concreto y dejarían vigente la norma aparentemente contraria mientras que las decisiones del tribunal constitucional en cuanto son decisiones sobre constitucionalidad o no suponen la nulidad o no nulidad de la norma impugnada o al menos interpretación conforme pero quiere decir que entonces tienen un efecto erga omnes no queda el tema abierto sino resuelto para siempre frente a eso yo creo que las ventajas del modelo difuso son más evidentes en primer lugar puesto que en el modelo difuso hay un contacto directo inmediato con las características del caso en materia de derechos humanos es muy importante la cuestión concreta que se plantea ya no es una cuestión teórica de compatibilidad lógica entre preceptos sino un caso de qué hacer con una violación una afectación directa de estos derechos y otro punto y ya con el término claro el hecho de que el tiempo es importante es decir la dilación en los procesos la multiplicación de instancias pues pueden suponer la eliminación de la eficacia de un recurso en un sistema difuso por lo menos sabemos que la decisión se toma inmediatamente en el caso y si no hay recursos posteriores pues digamos con un ahorro notable de tiempo y energía esto supone dar una fuerte una capacidad digamos de decisión casi política a los jueces a los jueces ordinarios siempre y si hay muchas discusiones podrá unificarse la jurisprudencia en otros niveles pero de la perspectiva del justiciable la introducción de estas capacidades de los tribunales en primera instancia pues parece que redundaría en beneficio de la protección concreta de los derechos humanos de forma que sin comprometerme mucho sobre el tema inicialmente al menos a mí me parece que la línea del control difuso quizás fuera tiempo de empezar en España a plantearnos hasta que punto algún juez puede decidir llevar a cabo la inaplicación de una norma contraria al convenio en lugar de plantear la cuestión de constitucionalidad con esto y dejando el tema el tema abierto con las dudas que todos podemos tener pues termino y les agradezco mucho su atención Gracias doctor Guerra por la exposición de las ventajas y desventajas del derecho constitucional transnacional y esta interesante comparación entre el modelo mexicano y el modelo español y la reflexión que queda para la próxima sesión abrimos una breve sesión de preguntas y respuestas que sea muy concisa las preguntas e identificándose Miguel Revenga La verdad es que era una pregunta comentario pero siguiendo la sugerencia de la secundaria la cuestión es así de simple nosotros estamos asistiendo a un factor que transforma de manera revolucionaria la interpretación de derechos en el continente americano y en el continente europeo es el control de la convencionalidad lo que nos han descrito y los ponentes la reflexión mía tiene que ver con el estilo de las sentencias como pensaba antes con Humberto cuando veníamos caminando este proceso nuevo yo creo que no ha tenido reflejo alguno en la forma de juiciar es decir la sentencia de la corte interamericana del tribunal europeo el estilo la forma de juiciamiento la manera de razonar la extensión a veces desmesurada de las sentencias es la misma antes de que se produjera estos procesos que la que tienen hoy la pregunta es una pregunta si no me gustaría oír alguna reflexión de los ponentes que además han sido en todos los casos son y han sido protagonistas directos en la manera de no sé si ha sido claro está presionado eso de la situación ¿qué ha sido? Recogemos la pregunta de Pablo Pérez Trems yo dos voy a intentar formularlo como pregunta una ¿qué les parece a los ponentes? no hace falta que me contesten ahora si no toman en el café me pueden contestar ¿qué les parece a los ponentes la institución del margen de apreciación nacional como mecanismo bisagra de ayuda o por el contrario de evaluación del valor del control de convencionalidad o del valor general de los tratados en materia de derechos humanos dos una cuestión que ha suscitado César Landa que en Europa yo creo que cada vez se ve más claramente en ocasiones se está utilizando sobre todo la jurisprudencia de los tribunales el tribunal europeo no me atrevo a decir del tribunal de la corte interamericana menos estando un miembro de la corte interamericana como mecanismo para limitar el control interno la garantía interna como decía César Landa intento explicarme rápidamente todo el mundo sabe cómo se funciona uno en principio un jurista sabe cuál es la norma que se va a aplicar a qué resultado se puede llegar razonablemente se están viendo en varios tribunales constitucionales europeos que sobre todo en temas que tienen que ver con la crisis como el tribunal europeo ha dicho que no hay que hay libertad nacional que no hay un estándar europeo para pues entonces vamos a empezar diciendo ya que esto que no hay derecho pues eso a la vivienda o en fin a lo que sea utilizar una especie de perdonar el juego de palabras de uso alternativo del derecho de los derechos fundamentales para establecer un canon o un estándar mínimo de protección ya sé que no es que la protección internacional debe ser un estándar mínimo yo lo de los estándar mínimo los estándar máximo ahora que no me oyen mis alumnos nunca he sabido muy bien cómo se juega con eso en muchos casos en algunos casos si es obvio pero en otros no es que además se llega a una paradoja que es aquí vendría la pregunta si a mí no me dan el estándar máximo que me garantiza por mi constitución porque se invoca el estándar del tribunal europeo o de la corte interamericana luego yo puedo denunciar a mi estado por no haberme aplicado el estándar interno ante ese tribunal europeo o esa corte interamericana que ha fijado ese estándar no tan no sé si me explico en el juego forense un poco malvado de la cuestión ahí lo dejo espero que me hayan entendido y perdón pero es porque primum vivere y por tanto derechos humanos derecho al café una última pregunta y las demás las plantearíamos en el café por favor buenos días César Villegas doctor de la Universidad Sevilla yo soy profesor de derecho internacional público mi comentario va un poco en ex un comentario un comentario a la ley que había comentado el presidente de la relación entre el derecho internacional y el derecho constitucional interno de los estados mi comentario muy breve en el sentido de la tal vez desarrollo normativo y déficit institucional del derecho internacional que necesariamente tiene que ser cumplido a través del caos institucional de los órganos del estado y el principal caos de aplicación del derecho internacional sigue siendo los órganos internacionales de los estados y los órganos particularmente constitucionales del estado y una realidad que yo conozco de cerca porque a su vez vengo de la universidad y a su vez mexicana ha sido precisamente la falta de conocimiento por parte de los operadores del sistema jurídico precisamente de el derecho internacional los órganos del derecho internacional los mecanismos de recepción incorporación y aplicación de la forma del derecho internacional en México tenemos un problema muy grande que es un problema escultural que tiene que ver con la diferencia de presupuestos que hay en el poder judicial federal y en el poder judicial de los estados nosotros un grupo de personas que comparten esta misma inquietud desde hace algún tiempo hemos realizado una serie de seminarios y cuentos dirigidos a los operadores del sistema jurídico referido a aplicación jurisdiccional de las normas del derecho internacional y lo que hemos podido constatar es la nula formación y conocimiento que existe precisamente en esta materia y que incide definitivamente en la aplicación del derecho internacional como explicaba el profesor Sierra ayer estuvo hablando de un espacio de unos 20 años más o menos yo no sé si la experiencia que ellos han tenido en un inicio esta cuestión fue así en México lo seguimos teniendo y hasta el tanto no se atienda esta cuestión será imposible gracias por la la segunda cuestión una pregunta muy breve ¿qué opinión les merece la posición que están teniendo los actos tribunales de países como México y Argentina respecto a las últimas sentencias de la Corte Americana de derechos humanos estoy refiriendo al cambio de jurisprudencia respecto a la Corte de la Corte de la Corte de la Corte Nacional de México respecto a la sentencia de la Corte y el asunto de conferencia en el Parlamento de México gracias si gustan muy breve en cuanto a la extensión que preguntaba Miguel Revenga desgraciadamente yo creo que tanto a nivel internacional como a nivel nacional cada vez vamos a sentencias más largas yo lo atribuyo directamente a la influencia de la mecánica de los ordenadores que es decir lo fácil que es trasladar sobre todo la parte de hechos y la parte de jurisprudencia pues trasladar cantidades notables de referencia a una sentencia si uno ve las sentencias del Tribunal Europeo al principio y las actuales han aumentado muchísimo obviamente hay complejidades de casos la complejidad de los casos pero yo creo que ahí algún tipo de autorrestricción sería necesaria y lo mismo ocurre si ustedes seren en las sentencias del Tribunal de la Constitución en español cada vez son más largas yo creo que es un dato evidente pero en fin el segundo aspecto que decía Pablo Pérez Tenso el margen de apreciación hombre es verdad que el margen de apreciación sí que el Tribunal ha elaborado algunos límites y me refiero solamente a uno de ellos es el margen de apreciación de los países se ve muy reducido si existe ya un estándar europeo al respecto es decir cada país puede interpretar las normas de acuerdo con el contexto y los datos del caso pero si existe un estándar de interpretación por ejemplo en materia de objeción de conciencia se impone al margen de apreciación en cuanto a la última cuestión claro el convenio dice que el hecho de que reconozcan unos derechos no impide que los estados establezcan un nivel superior de protección pero la pregunta es ¿qué pasa si los estados no observan el nivel superior de protección pero dentro del bueno aquí hay algunas sentencias muy interesantes que hablan lo que puedo decir de la difusión es decir un estado por ejemplo no tiene obligación de establecer pensiones pero si las establece tiene que respetar los principios por ejemplo de igualdad entre los recipiendarios de forma que la cuestión es compleja es verdad que sobre todo en el momento de crisis el tribunal ha reconocido en muchos casos que la cuantía de las pensiones como tal o la mera existencia no está garantizada por el convenio y está siendo utilizado por varios estados para reducir notablemente o suprimir las pensiones pero también hay que decir que el convenio europeo una cosa es la carta social europea y otra cosa es el convenio europeo y los tipos de derechos garantizados son distintos y aunque existan ciertos vasos comunicantes pues el nivel digamos de actuación del tribunal es limitado el tema se podía discutir mucho pero me quedo aquí a efector del derecho humano al café que decía Pablo en relación a la pregunta de Miguel Revenga brevemente yo diría que las sentencias claro tienen una estructura tradicional de los obiter dictum la ratio decident y el decision y quizás se ha abundado en torno a estos obiter dictum en el caso de la corte interamericana pues hay una serie de consideraciones propias de estructura y las referencias de jurisprudencia dictámenes comparados que resulta necesario para ir argumentando pero es cierto que una corte joven en cuanto a producción a diferencia de la europea requiere una mayor argumentación y justificación de sus decisiones quizás en adelante ya haciendo referencia a los precedentes podría seguramente reducir su contexto pero yo creo que además de eso hay un tema de orden cualitativo y es que si asimilamos el criterio de precedente vinculante propio de nuestra doctrina constitucional al ámbito de la doctrina jurisprudencial de la corte habría que entender que el presidente debe en primer lugar tener un valor pedagógico es decir de acceso fácil en lenguaje y en estructura para el ciudadano en torno que se definen derechos y en esa lógica también yo creo que el precedente otorga un criterio de igualdad de trato es decir para justiciarles diferentes países que se sientan identificados cuando se les vio un derecho predictibilidad seguridad jurídica en torno a la corte como define los derechos no solamente para un país y un caso sino para la comunidad la eficacia de los precedentes en el sentido no solamente vertical de los jueces o los operadores del derecho nacional sino también horizontal que la propia corte respete o justifique los cambios y también la figura del distinguish que a lo mejor una corte pueda argumentar porque ese supuesto no es sustancialmente idéntico en derecho o en supuestos de hecho y finalmente yo creo que la corte alguna vez va a necesitar una suerte de codificación de los precedentes a efectos de poder mantener esa seguridad lo viene haciendo de manera administrativa con una selección de las jurisprudencias estándares mínimos en la página web que han desarrollado en la corte seguramente Humberto podrá precisar y en otras palabras yo creo que es importante que se garantice pues esa expansión de acceso al ciudadano finalmente que es el garante de los derechos humanos en la región a la pregunta de Pablo Pérez que nos plantea dilemas sustanciales sobre por ejemplo si este control de convencionalidad limita las garantías de protección de los derechos a nivel nacional del orden constitucional por ejemplo claro lo cierto es que el intérprete entre comillas supremo de la convención es la corte como que el supremo intérprete de la constitución es el tribunal constitucional pero en caso que los derechos pongan en colisión ambas interpretaciones claro bajo una lógica monista se dirá pues la corte es la que tiene la última palabra pero yo creo que ese no es el sentido sino el sentido de lo que mejor proteja al ciudadano y en ese sentido podría ser eventualmente una jurisprudencia nacional en materia de libertad de expresión a veces a nivel interno nacional en la región ha sido más garantista que lo que podría ser un sentido estrictamente liberal a nivel de la corte pero claro ahí viene la otra cuestión que plantea entonces ese estándar mínimo quien lo define y cómo se garantiza yo creo que ahí viene un poco el tema del diálogo que se ha planteado es decir no es una creación a ex ante sino más bien de una construcción progresiva en torno a este principio promine y en ese sentido el estado claro tiene pues un estándar que deberá adecuarlo al sistema interamericano pero sabiendo que muchas veces hay temas que el estado puede en materia de pueblos indígenas ser más garantista como ocurrió en Colombia que lo de la propia corte por eso es que no hay una respuesta cerrada sobre la materia gracias aprovecho lo corto del tiempo para justificar que no diga muchas cosas que tampoco puedo decirle uno lo de Miguel la técnica de 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 las sentencias de la corte sí con la el desarrollo de la técnica del control de convencionalidad que tomamos conciencia de que buena parte de la doctrina de las argumentos que utilizamos para tomar una decisión en un caso concreto de un país puede tener efecto o impacto en otros países se ha reducido mucho la manera como la corte argumenta por el cuidado y la prudencia propia que supone un estándar y una argumentación dirigida a un contexto específico puede tener un impacto en otros entonces si se puede apreciar con más sutilezas no obstante hay una serie de modelos partes de las sentencias que se conservan en líneas generales es mucho más prudente y hay una constante utilización de precedentes para el caso concreto que si ustedes lo analizan marca una gran diferencia respecto de lo que antes de la manera como se se establecía con anterioridad para establecer la coherencia de las sentencias hemos visto la experiencia europea y sin duda alguna hoy en día hay una función que cumple un funcionario que se denomina el director jurídico que de alguna manera es una persona que trabaja en todos los casos y tiene como misión ser el cancerbero de la coherencia jurisprudencial de la corte para evitar ese tipo de dificultades es una figura nueva pero que estamos conscientes de la problemática que se ha señalado lo de las sentencias de dos o tres casos concretos particularmente lo de Argentina pues poco puedo decir porque todavía estamos en sede de cumplimiento de la sentencia pero miren lo que ha pasado y quiero simplemente para indicarles que hay que mirar las cosas en perspectiva la jurisprudencia de la corte sobre la exigencia del doble contradictorio caso de Surinam caso de Rerulloa en fin se requiere en incumplimiento de la convención americana entender que cuando estamos en un proceso penal debe existir la posibilidad de que la sentencia condenatoria puede ser revisada en una instancia condenatoria no es segunda instancia es la sentencia condenatoria lo que supone que en casos como por ejemplo cortes en donde operan como única instancia una condena o cortes de casación en donde en segunda instancia o en sede de casación en donde se establece la condena debe existir un mecanismo para que se pueda revisar esa decisión dificilísimo de una gran complejidad porque supone reforma constitucional y reforma del aparato judicial bueno el caso de Rerulloa nos muestra como en Costa Rica no obstante este tipo de dificultades se han hecho el caso colombiano hoy en día la corte suprema colombiana presenta un proyecto de reforma constitucional para cumplir con este tipo de estándar algo que era impensable cuando se escucha ese tipo de decisiones entonces sin duda alguna es un efecto catalizador de transformaciones las decisiones de la corte interamericana e incluso las sentencias condenatorias solo que el momento y los tiempos hay que mirarlos con una perspectiva muchísimo mayor y finalmente esto esto del modelo de incorporación del derecho internacional en el derecho interno de la constitucionalización de la utilización del control de convencionalidad nosotros nos reconocemos a través de este tipo de conversaciones con nuestros colegas europeos y tenemos la tendencia en ocasiones de caer en la tentación del reduccionismo de entendernos América Latina como un solo proceso y como una sola lógica de actuación pero la figura del control de convencionalidad y las necesidades hacen que los modelos de incorporación del derecho internacional necesariamente tengan que ser disímiles y acordes con las peculiaridades propias de cada uno de nuestros ordenamientos constitucionales la figura de la incorporación del derecho internacional en el derecho interno pasa necesariamente por las peculiaridades propias de cada uno de los países con lo cual de alguna manera podemos continuar en el café hablando de la propuesta de Pablo muchísimas gracias muchas gracias cerramos la sesión aplausos gracias